Música Hay quienes dicen que el chocolate blanco en realidad no es chocolate, ya que carece de los granos de cacao molidos. Sin embargo, desde su creación fue denominado como tal. Ni adultos ni niños entenderían estas cuestiones técnicas. Acá lo único importante es poder disfrutarlo. Hoy tenemos como receta un lingote de chocolate blanco. El chocolate blanco va a estar formando parte de la masa y del relleno. En una clásica versión de lo que es una trufa de chocolate blanco, no esos bombones que ustedes se imaginan, sino el relleno de trufa, que es muy de la cocina o de la pastelería alemana. Entonces, vamos a preparar primero la masa. La masa es un biscuit súper original en cuanto a los ingredientes y a la humedad que mantiene después de cocido. Y va a tener como componentes. Por un lado, huevos que vamos a batir junto con azúcar impalpable. Y esto lo vamos a colocar ahí a velocidad máxima, porque queremos que realmente levante un poco de volumen. Y después tenemos un aceite. Podría ser un aceite mezcla o un aceite de canola. Aquellos que tienen más acceso al canola oil pueden utilizar eso. Entonces, a máxima velocidad vamos incorporando el aceite en forma de hilo y lo vamos a dejar batiendo. Como el aceite le imprime un cierto carácter de sabor un poco fuerte, eso lo vamos a bajar con una ralladura de mandarinas o de naranjas. Y la vamos a agregar al batido. Y después vienen los elementos secos. Los elementos secos van a estar formados por harina, almidón de maíz y polvo leudante. Va a necesitar leudante, por eso lo vamos a tamizar todos juntos. Harina de trigo, harina 4 ceros. Almidón de maíz, acá quedó. Y el polvo leudante. Si utilizan la harina leudante, directamente le agrega el almidón y ya estaría ahí. Tamizamos juntos. Y tengo, como otros elementos, chocolate rallado muy finamente. Con el mismo rallador que hice la ralladura, rallé el chocolate para que se integre como un elemento seco, digamos, a la preparación. Y el ingrediente que va a ligar junto con los huevos, todo ese biscuit, es el licor de huevos o advocat. Y es poco utilizado dentro de la cocina del sur de Latinoamérica, pero le imprime una humedad muy, muy especial. Ya les digo, esto lo pueden utilizar como un biscuit, pero también podrían colocarlo en moldecitos como para hacer cupcakes. Una vez que tenemos esta preparación ya bien espumosa, vamos a retirar de la batidora. Esto lo dejamos y pasamos todo a un bol. Vense, unió, está muy espumoso, también desligados los huevos. Y acá, acá un poco más. Y ahí vamos a trabajar. Secos. Colocamos la mitad. Luego colocamos la totalidad del licor. Es muy rico, es muy cremoso este licor. Y se va a dar su sello característico a la preparación. Y vamos uniendo. Y sobre el final, en la segunda integración de la harina, recién ahí, vamos a colocar el chocolate rallado. Este biscuit, después lo vamos a integrar hasta que quede una masa homogénea. Y lo vamos a cocinar en una placa de 30 por 40 centímetros. Acá tenemos todo ese chocolate rallado, que lógicamente se va a fundir en el horno y le va a dejar unos puntitos oscuros. Depende un poco de la cocción. Si cocinamos un horno doméstico, el chocolate va a darles unos puntos oscuros. Si cocinamos un horno con vector, que tiene la temperatura mucho más controlada, esos puntos oscuros no van a aparecer y el biscuit queda mucho más amarillo. Vamos entonces a moldearlo. Acá tenemos. Placa. 30 por 40, de un centímetro de alto. Papel manteca enmantecado o con un rocío vegetal. Colocamos toda la preparación, que es muy líquida. Y vamos a llevar a un horno que ya está precalentado a 180 grados. Entonces todo esto lo vamos a poner, estiramos y se va a ir al horno. Ven que es líquido, pero con el polvo leudante y con la cocción después va a quedar bien. Horno, entonces. Como les dije, ya está listo. La temperatura es de 180 grados y estarán unos 20 minutos aproximadamente. Recuerden eso, si lo hacen en horno convencional va a quedar mucho más dorado. Si lo hacen en horno con vector, les va a quedar mucho más blanquito. Y ahora pasamos al relleno de la masa. Esa masa después la vamos a cortar en dos partes y vamos a unirla con un famoso relleno alemán llamado trufa de chocolate. Y para eso vamos a calentar crema de leche y chocolate blanco. La trufa no es ni más ni menos que como una ganache de chocolate blanco en este caso, pero tiene la diferencia que una parte va fundida con el chocolate y la otra se integra batida a medio punto y fría. Entonces, la parte menor la vamos a colocar sobre fuego. Una vez que llegue al primer hervor le vamos a agregar el chocolate blanco. Para unir todo eso y darle más consistencia, lo que vamos a hacer es hidratar y fundir gelatina para que después la crema se quede en el lugar donde la pongamos. Como vamos a hacer un lingote o vamos a hacer una torta que va a tener una cierta altura, necesitamos que eso se quede ahí bien, bien sostenido. La gelatina siempre se hidrata con cinco veces su peso en agua y después hay que calentarla. Acá vamos a unir, ven que llega al primer hervor. Es crema de leche y después vamos a volcar el chocolate por encima. Ustedes verán muchas veces dentro de los chocolates más modernos que encuentran en el supermercado, en las chocolaterías, que aparece un porcentaje en la etiqueta que dice 70%, 66%, 50%. ¿A qué se refiere ese porcentaje? No es de manteca de cacao, el porcentaje es la sumatoria de la manteca de cacao más lo que son los granos molidos o pasta de cacao. Entonces, un chocolate al 70% significa que entre los granos molidos y la manteca de cacao suman 70%. El resto es azúcar. Por consiguiente, un chocolate al 70% es amargo, un chocolate al 90% es súper amargo y un chocolate al 56% es un semidulce. En los chocolates con leche y en los blancos raramente aparece el porcentaje porque no se olviden que no hay pasta de cacao en el blanco. Entonces, generalmente ese porcentaje aparece en los chocolates oscuros. Pero para que lo sepan y para que tengan una idea de cuán dulce es el producto. Llegó a primer hervor, entonces apago el fuego y en el mismo recipiente coloco el chocolate blanco. Ustedes vieron que generalmente cuando se hacen las ganaches siempre volcamos la crema sobre el chocolate, pero en este caso prácticamente triplica la cantidad de chocolate a la crema. Entonces necesito el calor adicional que me brindan las paredes del recipiente para terminar de fundirlo. Lo dejo ahí un poquitito en reposo hasta que todo ese chocolate se funda. Este mismo relleno de trufo ustedes lo pueden realizar, por supuesto, con el chocolate oscuro. Y las cantidades prácticamente son las mismas. Después nos va a quedar la crema batida a medio punto y el rumbo. Esto ya debe estar acá listo. Entonces, con un batidor voy haciéndolo fundir. Y ustedes veían al principio que el chocolate era muy blanco y de pronto se transforma en amarillo. Y fíjense cómo todo esto se va haciendo prácticamente como si fuera una masilla que parece que se va a cortar. No tengan miedo, es lo que ocurre normalmente. Ahora, esto me da idea de que el chocolate ya está fundido. Entonces lo puedo pasar a un bol donde voy a preparar la crema. Pero muchas veces uno se aterra cuando llega a ese punto y dice, uy, hice todo mal. No, el chocolate tiene y sufre esa conducta hasta llegar al producto. Entonces acá lo unimos y acá incorporo el kirsch o el licor de mandarinas o el alcohol que ustedes prefieran. Al chocolate blanco le va muy bien el kirsch, sobre todo porque después lo vamos a terminar con unas grosellas coloradas o con unas frutas rojas que ustedes consiguen. Y eso va a ser una buena opción. Entonces acá tenemos que integrar toda esta cantidad de licor. Y como ya tiene crema, no va a tener ningún problema en unirse. En como fue soltando lo que antes parecía irremediablemente mal hecho, ahora vuelve a ser una crema muy pareja. Y siempre tiene que mantener el brillo. Eso es algo que no podemos obviar en preparaciones de chocolate, siempre tienen que tener brillo. Acá vamos a incorporar la gelatina hidratada y fundida y finalmente la crema. Listo. Toda la gelatina. Si van a armar copas, la gelatina está de más. Pero si van a armar una torta, la gelatina es lo que hay que agregarle. Ahora, unimos y vamos ya con la crema. Una parte, integramos bien y la otra con mucho más cuidado. La primera siempre se destruye un poco más que hasta pueden hacerla con batidor. El resto tienen que ir mucho más tranquilos en el agregado. Tenemos lista la preparación. Fíjense qué homogénea y qué fácil se arma esa trufa. Y esto nos da múltiples posibilidades. Porque esta es una trufa de chocolate blanco, así muy neutra. ¿Qué es lo que podríamos agregarle? Las frutas rojas acá adentro, o un puré de damascos, o unas ciruelas maceradas en armaniac o en coñac. En este caso vamos a hacerlo así, neutro en blanco, para después que el color rojo resalte en la superficie. Y tenemos acá una masa ya cocida. Entonces nosotros vamos a cortar. Por un lado, un centro y por el otro lo vamos a utilizar directamente como base. Sí tenemos que, al principio, cortar este. Este lo voy a dejar ahí apenas apoyadito. Y este, sí, los recortes los vamos a dejar acá. Cuidado con los recortes que son el motivo después de consulta al dietólogo. No sé cómo engordo y, sin embargo, cuando van armando todas estas tortas, todos esos recortecitos van a acompañar el té de la tarde. En principio, no lo hagan. Colocamos una parte de la trufa. El biscuit es muy húmedo, con lo cual no necesitan en ningún momento humedecerlo con un almíbar. Colocamos la segunda capa del biscuit. Y terminamos con el relleno de trufa en la superficie. Acá llevamos a los dos lados. Acá. Listo. Vamos a colocar. Y entonces, con una espátula, vamos a llevar bien hasta los bordes. Este es un marco de 15 por 25, para que tengan una idea de cómo rinde la preparación. Y una vez que alizamos todo, lo vamos a llevar a freezer. Podríamos llevarlo a heladera primero una hora y después en el freezer hasta poder desmoldarlo, pero lo vamos a llevar así directamente al freezer. Y prácticamente necesitará unas 4 o 5 horas hasta tener la capacidad de poder ser desmoldado esta preparación. Y una vez que está desmoldado, se puede decorar y mantener en heladera. Y si no, se puede dejar frizado por lo menos un mes o dos meses sin ningún tipo de problema. Siempre viene envuelto, porque no se olviden que el chocolate blanco toma muchísimo los olores que hay en toda la heladera. Una vez que nosotros tengamos eso, lo que vamos a poner por encima son unas frutas rojas con una jalea brillantadora. Y vamos a hacer un decorado que tiene que ver un poco con el movimiento que se puede lograr en el chocolate una vez que lo dominamos un poco. Y eso lo que vamos a hacer son unos plizados o unos abanicos de chocolate, como quieran llamarle. Para eso vamos a necesitar chocolate blanco y una placa un poco tibia. Es una decoración que no necesita templar el chocolate. Entonces, si ustedes deciden hacer esa decoración, lo que van a tener es una placa del revés de la placa. La van a calentar un poco hasta que noten que está tibia en la mano. Y eso, necesitamos una placa más o menos a 45 grados. Y el chocolate aproximadamente a 45 grados y el chocolate fundido. Esa placa, una vez que está tibia, nosotros vamos a volcarle. Tenemos chocolate por encima y tenemos opciones para trabajar. Una de las opciones más clásicas es directamente con una espátula alisar y formar una capa delgada en la misma placa. Pero hay muchas técnicas que en lugar de utilizar una espátula, lo que utilizan son los rollitos que vienen para la pintura. Entonces, de esta forma nosotros nos aseguramos de tener una capa mucho más pareja y uniforme. Y a veces los rollitos también le hacen una especie de ondas en la superficie que después quedan bien en los plizados. Particularmente, yo prefiero hacerlo con una espátula, pero van a encontrar en los libros muchísimas técnicas que tienen que ver con estos rollitos de pintura. Pero, ven, de esa forma ahí quedarían todos con ondas, entonces después los abanicos también van a tener ondeados. Si lo hacen lisos, después los abanicos van a quedar lisos. Y una vez que el chocolate esté dispuesto en una capa uniforme, lo que vamos a hacer es llevarlo a la heladera hasta que el chocolate enfríe. Y una vez que enfríe, se retira de la heladera y cuando tenga la plasticidad necesaria como para retirar los abanicos, los vamos a retirar y realizar. Yo, por ahora, lo que voy a hacer es llevarlo a la heladera hasta que el frío de la heladera haga que el chocolate endurezca. Y una vez que endurece, entonces nosotros lo vamos a retirar y hacer los plizados. Vamos a ver el paso a paso para hacer este lingote de chocolate blanco. Lingote de chocolate blanco. Para la masa, batir 4 huevos con 160 gramos de azúcar impalpable. Incorporarle 160 gramos de aceite de maíz. Tamizar 100 gramos de harina con 80 gramos de almidón de maíz y 15 gramos de polvo para hornear. Unir los secos a la preparación alternando con 160 gramos de licor de huevo. Finalmente agregar 50 gramos de chocolate blanco rallado. Perfumar con la ralladura de dos mandarinas. Unir la preparación y volcar en un molde de 30 por 40 por un centímetro de alto. Hornear a 180 grados por 20 a 25 minutos. Para la trufa de chocolate blanco. Calentar 80 gramos de crema de leche. Cuando llegue a primer hervor, unirle 240 gramos de chocolate blanco cobertura. Retirar del fuego y agregar 30 centímetros cúbicos de kirsch. Hidratar 7 gramos de gelatina sin sabor con 35 centímetros cúbicos de agua. Fundir a baño de María. Unir la gelatina al chocolate. Finalmente, unir 270 gramos de crema de leche montada. Para el armado. Cortar dos bases rectangulares de la masa. Superponer la masa y el relleno de trufa blanca. Entonces, tenemos la placa con el chocolate. Tenemos que dejar templarla un poquitito a temperatura ambiente. Y después tenemos que ir probando a ver si el chocolate se va despegando. Afirmamos la placa sobre una superficie. E intentamos de a poco ir sacando esos abanicos. Según como estén de gruesos o de fina la preparación, entonces vamos a ir pudiendo lograr el movimiento que esperábamos. Y así se van armando esos abanicos. Siempre es mucho más fácil hacerlos con chocolate blanco o con chocolate con leche. Pero después los dejan cristalizar y podemos tener las formas de las más variadas. Vamos a nuestra torta. Acá tenemos ya el lingote listo. Lo que vamos a hacer es cortar los bordes para que se vea bien la masa y la trufa blanca. Entonces, cortamos así. Tenemos unas grosellas coloradas con una jalea brillantadora. Esa jalea brillantadora que tanto se utiliza para las tartas de frutas. Y entonces vamos a ponerla por encima. Vamos a pasar la torta ya a la placa. Esto lo podemos retirar. Y vamos a pasar la torta aquí. Esto acá. Listo. Grosellas. Tienen muy lindo color. También podrían ser, por supuesto, frambuesas, moras, arándanos, frutillas. Todo depende un poco de la época en la cual ustedes estén armando el lingote. Pero las grosellas realmente tienen, por forma y por color, una intensidad increíble para contrastar con el chocolate blanco. Acá serán aproximadamente unos 150 gramos de esas grosellas. Ahí estamos bien. Y después vamos a armar entonces con algunos abanicos. Ustedes tienen que dejarlos que enfríen para que después los puedan tomar porque no se olviden que el chocolate está sin templar. Entonces necesita cristalizar y necesita mantenerse a temperatura más fría para así dar un producto que se sostenga en el tiempo. Entonces vamos a llevar la torta a la mesa para poder lucirla mucho más y disfrutarla junto a un buen espumante Demisex. Saben que el chocolate no es muy amigo de los espumantes, pero se lleva muy bien con los que son un poco dulces, del estilo del Demisex. Así que tenemos acá nuestra receta del lingote con esa masa de licor de huevo, con la trufa blanca y con una técnica muy simple, tanto para el relleno como para la masa, logramos un producto muy lucido para cualquier mesa. Los espero con más recetas, más técnicas y más chocolate. ¡Nos vemos! Los mejores cocineros de aquí y del mundo. Nuevos restaurantes, nuevos productos, bebidas, viajes y toda la información para los amantes del buen vivir. Una edición de lujo que invita a conocer y disfrutar de la gastronomía. Revista ElGourmet.com, la suma de los placeres. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com ElGourmet.com. 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 ¡Suscríbete al canal!